Un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Alexander von Humboldt. Legal Tech. ¿Qué es Legal Tech? Esa es la pregunta. No hay un consenso frente a su definición. Sin embargo, podríamos aproximarnos al concepto diciendo que se trata de un anglicismo, de una forma de decir que la tecnología y el derecho tienen una estrecha relación, que no son ajenas, ni mucho menos excluyentes, como en alguna época se pensó. Es una nueva manera de referirnos a cómo la tecnología impacta la disciplina jurídica. Este concepto ha sido incorporado dentro del lenguaje de los nuevos despachos judiciales e incluso de algunos operadores jurídicos que avanzan en esta dirección. La implementación de la tecnología en la gestión o comercialización de los servicios legales, el uso de software o inteligencia artificial, es un claro ejemplo de Legal Tech. No es un asunto que no podamos realizar en países como el nuestro. Las aludidas herramientas se usan tanto al interior como hacia el exterior de las oficinas legales, lo cual redunda en beneficio de la prestación de un eficiente servicio jurídico. El paradigma de un servicio centrado en los intereses y en las necesidades del usuario es el que marca la pauta hoy en día al ejercicio de la profesión jurídica. Las oficinas de abogados y los operadores judiciales son aquellos, los vanguardistas, por supuesto, que avanzan en la incorporación de las tecnologías aplicadas al derecho. Ellos van a ser los que se van a distinguir. La cuestión fundamental aquí es cómo ser más eficiente. Naciones Unidas plantea que el acceso a la justicia en un mundo como el contemporáneo sigue siendo un artículo de lujo. Aproximadamente 4 mil millones de personas no tienen posibilidad real y efectiva de acceder a ella. De más de 7 mil millones de personas no tienen posibilidad real y efectiva de acceder a ella.